Cuando yo era niño, Torremolino, era un pueblucho a las afueras de Málaga. ¿Cómo ha cambiado todo? Soy policía y puedo asegurar que por aquí corre la misma mierda que antes con el generalísimo. Bueno, la misma mierda... ¡Buena hostia! Ahora hay algo que nadie conocía, el tráfico de drogas. Y aquí se montó el primer grupo especial de estupefacientes de España. ¿Cuántos expedientes más quieres coleccionar? Y modestia aparte, hemos hecho bastante ruido. ¡Felicía! Brigada Costa del Sol. ¿Y sabéis qué? Yo soy el puto jefe. Para eso no... Nueva temporada de Estrenos.